Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 107. Libro 7. Capítulo 12. Hola a todos y feliz año nuevo. Esta noche, mañana, cuando sea. Regresé de mi descanso sintiéndome un poco desconcertado. Es esa sensación que tienes cuando has estado haciendo una rutina durante mucho tiempo, la dejas durante una semana o dos y luego piensas mierda, ¿cómo hice esto otra vez? Honestamente, me desespero más por el hecho de que el trabajo, es decir, el trabajo de 9 a 5, comienza el 2 de enero. Parece demasiado temprano en el año. Pua. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 7. Capítulo 12. A través del shock y el dolor, fue el instinto lo que me salvó la vida. Rodé hacia un lado a tiempo para esquivar el golpe que me habría matado y me puse de pie. Al carecer de Krox y Amorz, le arrebaté una de las barras de hierro que formaban mi jaula. Tener al menos algo a mano evitó que entrara en pánico. Aunque no era una espada. Swarm Master no valdría nada sin él, y si bien podría convertirlo en uno con algo despacio, el bárbaro no estaba dispuesto a dármelo. Avanzó agresivamente, pero siempre mesurado. A diferencia de los soldados de Mistral a los que había vencido en Ansel, él no era arrogante ni me subestimaba. Sus golpes, aunque grandes y poderosos, no eran salvajes. Cada uno fue entregado con un plan a seguir si fallaba, y fallaron, aunque no porque yo pudiera esquivarlos o desviarlos con una endeble barra de hierro. Fallaron porque se di terreno rápidamente, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros. Arriba y alrededor, el público gritaba y vitoreaba. Deporte sangriento. Eso era lo que era esto. Deporte sangriento mezclado con algún método loco para producir luchadores más fuertes para los Grey Cloaks. Toma un gran número de personas débiles y hazlas luchar hasta la muerte. Si 50 personas fueran reducidas a 5, entonces esas 5 serían un nivel alto. Si esos 5 se mataran entre sí, el restante sería aún mayor. Las ganancias de EXP serían acumulativas en cierto modo. No eran 50 personas en el nivel 20, sino 50 en el 20, convirtiéndose en 25 en el nivel 22, y luego 10 en el nivel 24 o 5. Como el grano refinado de un molinero, los capas grises refinaban a sus prisioneros y se alimentaban de ellos. El monstruo que tenía delante era uno de ellos. Eventualmente te quedarás sin espacio, se burló, obligándome a retroceder. Cuando intenté esquivarlo hacia la izquierda, me cortó y atacó de nuevo para llevarme de regreso hacia las paredes de la arena. Ah, ah, ah. No vamos a jugar a correr por la arena todo el día. TCH. Aprieto los dientes. Había visto ese plan. Ahí desapareció el estereotipo bárbaro. No es una pelea justa si no tengo un arma, intenté lanzarme un cuchillo de lástima. ¿Quién dijo que ésta iba a ser una pelea justa? La espada silbó sobre mi cabeza mientras me agachaba. A falta de otras opciones, cargué hacia adelante para intentar acortar la distancia. Aunque una espada era cuerpo a cuerpo, en cierto sentido seguía siendo un arma a distancia. Chocando contra el bárbaro, me aferré a sus brazos y hombros, haciendo que no pudiera usar la monstruosidad de los manos correctamente. El hombre se rió mientras se defendía. Tonto. ¿Retarías a un bárbaro a una prueba de fuerza? Te aplastaré como a una uva. El hombre cuadró sus pies y usó su impresionante altura para presionarme con ambas manos. Mis pies no se movieron. El sudor perlaba la frente del bárbaro mientras empujaba con más fuerza, los músculos se hinchaban mientras hundía los pies en la arena y dejaba escapar un poderoso rugido. Manos que sin duda habían aplastado las cabezas de las personas, tomaron medidas drásticas con la fuerza de un héroe. La arena se movió cuando di un paso adelante. ¿Qué? Siseó el bárbaro. Pero soy un bárbaro. Mi fuerza es de rango a eres un NPC miserable. Lo curioso de ser un NPC miserable, es que a nadie le importa averiguar tus parámetros. Di otro paso adelante, retorciendo mis manos. El hombre mucho más grande cayó sobre una rodilla. Todo el mundo sabe lo que hace un bárbaro. Te hace predecible. Mis ojos brillaron y el calor subió por mis manos. Los ojos del bárbaro se abrieron como platos. Y nadie se molesta en aprender lo que puedo hacer. El hombre gritó. Podría haber seguido adelante, pero dudaba que pudiera sujetarlo si él intentaba alejarse. En lugar de eso, me levanté y le di un rodillazo en la cara, derribando al bruto. Cayó con un fuerte estrépito y salté sobre su cuerpo, corriendo hacia la jaula en ruinas con la que me habían arrojado al pozo. Más material, más hierro. El hierro era un arma relativamente débil, pero no necesitaba que fuera de la más alta calidad. Solo necesitaba que técnicamente fuera una espada. Cayendo sobre una rodilla, agarré otra barra de guerrero y la golpeé contra la primera, que ya había comenzado a tornarse naranja y blanca en algunos lugares. Vamos, vamos, date prisa. Grabado para eliminar el exceso de material y darle un borde. Sin empuñadura. No tenía el material ni el tiempo. En lugar de eso, estiré la espiga y la redondré. Dolería muchísimo cuando lo golpeara y probablemente sacudiría mis huesos, pero era todo lo que tenía. El bárbaro estaba de pie y cargaba hacia mí. Te mataré. Mierda. No hay suficiente tiempo. El proceso de forja se interrumpió prematuramente. Lo que tenía era una creación corta con forma de espada que todavía ardía. Lo mencioné ante mí pero dudé en el último segundo. Se necesitaría un solo golpe y se partiría en dos, si no se doblara por completo bajo la espada del bárbaro. Ni siquiera estaba enfriado, y mucho menos templado. Me agaché, tomé una barra nueva y la sobrecalentí. Cuando el bárbaro estuvo casi encima de mí, sonreí y se lo lancé con un movimiento perezoso y por debajo de la mano. No se dejó engañar y trató de atraparlo, pero blandió su espada para alejarlo, enviando una lluvia de chispas al rojo vivo en todas direcciones. Apagar, si seí. La espada improvisada dejó escapar un furioso silbido de vapor mientras su temperatura descendía rápidamente. No. Temperamento. El bárbaro rugió y apuntó su espada hacia mi cabeza. Levanté mi nueva espada. Un fuerte choque dividió la arena, levantando una pared de humo y polvo mientras dos estadísticas de alta fuerza chocaban y desplazaban la arena a nuestro alrededor. Cuando se aclaró, nuestras espadas estaban trabadas. Sus dos manos mordieron la forma débil de mi nueva espada, que agarré con ambas manos, una en la espiga y la otra en la parte posterior de la hoja, deteniendo la suya. Sus ojos se abrieron como platos. Mierda. Demasiado tarde, susurré, con los ojos azules brillando. Las palabras sobre mi cabeza cambiaron. Nuevos conocimientos e información golpearon mi cabeza como un martillo sobre un yunque. Mis ojos parpadearon de nuevo. Cortador del cielo. El movimiento fue repentino. Girando su espada hacia un lado y hacia abajo, dejando la mía en el aire, la bajé con una fuerza increíble, no sobre el bárbaro, sino sobre su espada demasiado extendida. Ambas espadas se hicieron alicos. El suyo fue cortado en dos por mis inusuales habilidades de maestro de la espada que parecían afectar las armaduras y las aromas más que a las personas. El mío se hizo añicos por ser algo apresurado y frágil al que no se le dio el cuidado que merecía. Sin embargo, todavía tenía la mitad inferior de la hoja, lo que llevaba a una punta dentada. Fue suficiente para clavarle la garganta mientras caía mi pie en su pecho. El bárbaro se quedó quieto. La multitud guardó silencio. Se acabó. Rugí. Mis ojos buscaron a los responsables de esta locura. Está derrotado. Llámalo, Raven. El caballero miró hacia atrás con una sonrisa curiosa. Aunque habló en voz baja, su voz traspasó el silencio. Esto aún no ha terminado. Esta siempre fue una batalla a muerte. No voy a jugar a tus juegos. Oh. La espada de Raven salió perezosamente, atravesando los barrotes de la jaula de Lisa para sujetarla contra los barrotes, la punta le hizo cosquillas en la garganta. ¿Estás seguro? No la necesito. Ninguna en absoluto. Es tan débil que ni siquiera valdrá la pena pasar por las pruebas. Incluso el más débil de mis capas tendría dificultades para obtener algo de ella. Raven empujó un poco más fuerte, sacando sangre del cuello de Lisa. Mátalo o la mataré a ella. Al final, alguien muere. La elección de quién, es tuya. El monstruo. No podía creer que la multitud estuviera en silencio, contenta de mirar mientras uno de los suyos era sacrificado de una manera tan insensible. O tal vez no estaban contentos, pero no tuvieron más remedio que obedecer. El nivel de Raven probablemente estaba mucho más allá de todos y cada uno de ellos. ¿Qué quieres, cuervo? Pregunté con cansancio. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué todo esto? Cuervo sonrió. El tiempo corre. Tic-tac. Maldita sea. Un grito salió de mi garganta cuando algo afilado se clavó en mi espinilla izquierda. Se dobló de inmediato, derribándome sobre el bárbaro que había arrebatado un cuchillo de su cinturón mientras yo estaba distraído. Te tengo. Él rió. Bastardo. Le di un revés fuerte, me agaché y me agarré la pierna herida. Estoy tratando de salvarte la vida. Tu propio líder quiere que te mate. Le di una patada en la cara y le arranqué un diente. Y este es el agradecimiento que recibo. El cuchillo volvió a girar, pero esta vez agarré la muñeca del bárbaro y traté de sacárselo de las manos. La multitud vitoreaba una vez más, ansiosa por ver a su camarada derribarme y matarme. Sin embargo, como la última vez, pude dominarlo, girando el cuchillo para que apuntara hacia su cara. Sus ojos estaban salvajes y asustados. Ríndete, susurré. No te mataré. Solo, ríndete. Que te jodan. Una de sus manos se deslizó hacia abajo y tuve la mínima oportunidad de captar un destello de acero desnudo, uno de los fragmentos de su arma rota, antes de que me apuñalara en el costado, justo por encima de la cadera. El hombre sonrió cruelmente y lo retorció, ganándose un grito cuando el dolor recorrió mi cuerpo. Mis manos empujaron hacia abajo por reflejo, más como un instinto para detener el dolor que cualquier otra cosa. El cuchillo atravesó el ojo del hombre y llegó directamente al cerebro. Miré al hombre, horrorizada. Tú, maldito idiota. El oleaje de su ex me invadió. Una cantidad ínfima. Ni siquiera un nivel completo, pero de todos modos había estado a punto de subir de nivel, así que fue suficiente para llevarme al límite. Mis ojos brillaron a medida que mis estadísticas crecían, aunque no apareció ninguna nueva habilidad. Apreté los dientes y salí con los ojos cerrados. Raven empezó a aplaudir. Incluso sin poder ver, supe que era ella. Nadie más se atrevería. Bueno, bueno, tenemos a nuestro vencedor. Un verdadero sobreviviente. Que esto sea una lección para todos ustedes, se dirigió a la audiencia de Greg Loax. La fuerza no está determinada por la clase o la casta. Son los niveles y el coraje. Nada más. Los fuertes viven, los débiles mueren. Miró al bárbaro caído con desprecio. Que alguien arroje esta basura al océano. Los peces también podrían alimentarse de ella. Dos personas saltaron y se movieron para llevarse el cadáver, incluso si quedaban muchos más de la matanza anterior. Me miraron con ojos llenos de odio. Amigos del muerto, sin duda. Le devolví la mirada. Intenté perdonarlo, pero él no me dejó. Sangrando tanto por la pierna como por el costado, miré a Raven. ¿Ahora qué? Ella se alejó de mí, hacia Bernal. Dale algunas vendas y vuelve a ponerlo en una jaula. Aliméntalos a ambos. Sus ojos carmesí se volvieron hacia mí y sonrió cruelmente. Intentaremos esto de nuevo mañana y veremos si algo cambia. No me quedaban fuerzas para luchar contra Bernal cuando ella saltó. Necesitaba las vendas y todo lo demás, si quería tener una oportunidad de salir vivo de esto. Entonces, por mucho que me irritara, por mucho que su sonrisa me enfureciera, dejé que me quitara el cuchillo y me uniera las manos. Buen perro. Ella dijo, herví en silencio. Barra, barra. La noche era fría y febril. Nos habían dejado nuevamente en nuestras jaulas, con dos guardias mirándonos. Afortunadamente estaban lo suficientemente cerca como para que Lisa pudiera ayudar a envolver las vendas que nos habían puesto alrededor de las heridas en mi costado, aunque incluso entonces era un tratamiento improvisado sin hilo ni aguja para coserlo. Cuando le pidió un poco a Bernal, el pícaro simplemente se rió y dijo, ella no lo dejará morir por esto. Con poco más que eso y algo más de marisco y pan, nos dejaron acurrucarnos en la paja caliente e intentar dormir. A la mañana siguiente, me despertó un cuchillo golpeando entre dos barrotes de mi jaula. Levántate y brilla, dijo Bernal, sonriéndome. Espero que hayas descansado un poco, Blacksmith. Estás de nuevo en la arena. ¿Ya? No puede, dijo Lisa. Todavía está herido. Más problema suyo que mío. Tal vez le dé a alguien la ventaja que necesita. Ella se dio la vuelta riendo. Ustedes cuatro tomen las jaulas. Mezclen un poco de pan dentro. También podrían comer algo para picar antes de la gran pelea. Arrojaron pan duro dentro de mi jaula, pero salió rodando por la parte de atrás antes de que pudiera pensar en atraparlo. Nadie se molestó en recogerlo y devolvérmelo, y pronto me llevaron por los pasillos una vez más. Gran parte de ello era borroso, mi vista estaba borrosa por la fatiga y lo que parecía una infección. Estaba cubierta de sudor y luchando por respirar. Él está enfermo. Cállate, ¿quieres? Bernal le dijo a alguien. Un crujido agudo y un grito de dolor resonaron en mis oídos. No lo hagas, si se... ¿Eh? No la lastimes. Ja. Bernal se rió. Ese es el espíritu. Coopera y tal vez no lo hagamos. Por otra parte, una vez que mueras en el ring, a Raven no le importará mantenerla cerca. Será mejor que hagamos un buen espectáculo, ¿eh? El anillo estaba tal como lo había visto la última vez, pero más sangriento. Más almas inocentes habían sido arrojadas al triturador. Raven estaba sentada en la cima de todo, con la barbilla apoyada en una mano. Ella sonrió al verlos, pero esta vez hizo un gesto para que solo le acercaran a Lisa. Me llevaron hasta el borde del ring y se abrió la puerta de la jaula. Con una propina, me derribaron y me dejaron caer sobre la arena ensangrentada. Dale algo con qué trabajar, llamó Raven. Un golpe resonó un segundo después, un lingote de hierro sólido aterrizó cerca de mi cara. Esta vez ni siquiera un bar. De nuevo. Querían que lo hiciera de nuevo. Forja una espada, lucha contra alguien, mátalo. ¿Por qué? Mi mente febril trató de encontrar una razón, pero lo único que podía pensar era en cómo mi herida se había abierto una vez más en la caída, y que podía sentir la sangre mojando mi costado. Cuervo estaba hablando. No escuché las palabras. Algo sobre Garrett, el hombre tonto al que había matado. Cerré los ojos con fuerza y traté de ponerme de pie, pero solo pude apoyarme sobre una rodilla. Debilitado y enfermo, no iba a representar una amenaza para mi próximo oponente. Eso me asustó. De una manera aburrida y silenciosa. No quería morir aquí, no con todo todavía en el aire en casa. Blackie, Ruby, el gremio. Estábamos tan cerca de volver a estar juntos, de ser algo, que no quería morir aquí y no resolver eso. Las lágrimas asomaron a mis ojos. No quería morir en alguna isla abandonada por los dioses gobernada por los capas grises. Mientras Raven seguía hablando, extendí la mano y tomé el lingote, acercándolo debajo de mi cuerpo. A viva la fragua. Se eligió otro capa gris. No me importaba cómo. El hombre, un ranger, saltó por la borda con una sonrisa y aterrizó en la arena. Llevaba un arco en la espalda, pero en su lugar empuñaba una espada curva. Presumiblemente, no habría ninguna gloria en dispararle a un hombre que yacía boca abajo y que ya estaba sangrando. Tampoco estaba seguro de que gloria se podía encontrar al apuñalar a uno, pero eso no parecía importar. Resistir o morir, gritó Raven. Si lo haces, ella también morirá. Lenta y dolorosamente me levantí. Al hacerlo, revelé mi creación, un implemento delgado y torcido con forma de gancho que era más una herramienta agrícola que un arma. Sin embargo, le había dado una cruz y una espada rudimentarias. Todavía era una espada. El ranger maldijo y tomó su arco, recordando de repente la última pelea. Todavía estaba a unos seis metros de distancia, una distancia enorme para los estándares de un hombre que luchaba por ponerse de pie, y mucho menos correr. Fijé mis ojos nublados en el ranger y me concentré. Mi clase cambió. Mi mente gritó de agonía. Penpute perforador. Mi cuerpo se lanzó, incluso si mis piernas no tenían fuerza para ello. Seguían haciendo los movimientos, pero más porque el cuerpo se había lanzado y querían seguir el ritmo. Mis músculos ardieron y la herida en mi pierna se abrió, derramando más sangre sobre la arena. La espada ganchuda impactó la armadura de cuero del ranger y la atravesó. En el mismo movimiento, la espada se rompió. Era demasiado endeble para resistir incluso un solo golpe sólido. El ranger se rió y me dio un puñetazo en la cara, partiéndome el labio. Mi clase volvió a blacksmith con un martillazo en mi cerebro. Mi mano libre se estiró y se posó directamente sobre la cara del ranger. La espada nunca había sido el final aquí, solo un medio para acortar la distancia mientras mi cuerpo me fallaba. Lo siento, susurré mientras la cara, el cráneo y el cerebro del hombre se derretían. Su cuerpo cayó al suelo con un flojo golpe. Más exp. No es suficiente para subir de nivel, solo alrededor de medio nivel. Había sido más débil que yo, de nivel inferior, buscando la recompensa que se obtenía al matar a un héroe de un nivel superior al suyo. Odiaba poder juzgar eso por la exp obtenida. Significaba que estaba demasiado familiarizado con el concepto. Otro, gritó Raven. Y tírale otro lingote. ¿Tenemos algún voluntario? Míralo, apenas puede mantenerse en pie. ¿Quién es lo suficientemente fuerte para llevarlo? Lo soy, llamó una voz familiar. Tú no, Bernal. Eres el nivel 64. No sería una competencia. ¿Cuál es el problema? Ahora ha destrozado a dos de nuestros hombres. Déjame matarlo y terminar de una vez. Su nivel es demasiado bajo. No ganarías nada. Tendría la satisfacción, refunfuñó Bernal. Los fuertes no matan por placer. Matan con un propósito. No. Ya está agotado. Hagamos esto justo. 35. Ese es el límite que permitiré. ¿Por qué imponer un límite? ¿Por qué darme una oportunidad? Me tambaleé un poco y me agarré a la pared de la arena, jadeando por respirar. Al final, el límite no importó. Las razones detrás de esto probablemente tampoco fueron así. Raven estaba haciendo esto por entretenimiento. Para ella todo era un juego. ¿Qué importaba si cortaba dos, tres o diez de sus capas grises menores? El que finalmente me mate tendría el beneficio de toda la experiencia obtenida por mí. El superviviente final sería de mayor calidad por ello. La supervivencia del más fuerte, incluso entre su propia organización. Alguien fue elegido. Apenas podía ver sus caras, y mucho menos el nombre y la clase. Me arrojaron una barra de metal a los pies. Este no me dio la oportunidad de forjar un arma. Cargaron con una lanza apuntando a mi corazón. Bloqueé la punta del lingote, dejando que me hiciera retroceder. Eventualmente pasó, deslizándose hasta el borde y dando vueltas, y mordiendo la carne de mi estómago. Gemí apreté una mano sobre el eje, quemándolo con un solo movimiento. Con la otra mano, golpeé el lingote contra la mandíbula de la persona, rompiéndolo. Algo se rompió dentro de mí. No ira, no rabia, no una loca sed de sangre, sino un deseo primordial de vivir. Un deseo de sobrevivir. Caí sobre la persona aturdida, desgarrándola y desgarrándola con mis propias manos, golpeándola con la barra de hierro con imprudente abandono. La sangre voló, el hueso se dio y no pude distinguir nada de eso. Todo lo que sabía era que esta persona me quería muerto, sin otra razón que la ex, que valía. Y yo, no quería morir. La avalancha de ex me dijo que mi enemigo estaba muerto. Mi cuerpo se sintió un poco más ligero a medida que subía de nivel. Mi primero del día, el segundo en dos días. Resoplé en seco y me de la persona muerta, dejando caer el lingote manchado de sangre a la arena y con arcadas. Yo, gritó alguien. Elígeme. Lucharé contra él. Un tercio. Muy pronto. Intenté arrodillarme. No. Raven decidió y la multitud se quedó en silencio. Bernal. Llévatelo. Comida, agua y vendas. Nada más. El alivio fue tal que casi lloré. Él pelea de nuevo esta tarde. No. Barra, barra. Dormí. Bernal me despertó. Me metí en la boca la poca comida que me daban. Luché. Yo maté. Dormí. El patrón era todo lo que conocía, la rutina rota solo por los débiles intentos de Lisa de hablar conmigo, de intentar ayudarme. A veces sentía sus manos a través de los barrotes vendando las vendas a mi alrededor. Otras veces, me acercaba pequeños trozos de pan a los labios o intentaba hacerme beber más agua. Murmuraba delirantemente y lo aceptaba. Bernal fue menos gentil. Cuanto más mataba, más sobrevivía, más parecía odiarme ella. Me arrojaban comida y los cuencos me rompían el cráneo. Sus pies patearían los míos si salieran de la jaula, y sintió un placer salvaje al despertarme tan bruscamente como pudo. No veo lo que Raven ve en ti, si seo. No eres más que un debilucho. Podría partirte en dos sin previo aviso, pero ella te enfrenta a los miembros más débiles. Te da una oportunidad que no mereces. Respiré débilmente, mirándola con ojos nublados. No eres fuerte. Gritó, tomando mi mirada vacía como una especie de desafío. ¿Crees que matar gente por debajo de tu nivel te hace fuerte? No es así. Eres débil. Eso es todo lo que serás. Sigue viviendo si quieres. Tarde o temprano ella perderá interés en ti. Cuando lo haga Bernal se burló. Voy a estar esperando. Le dio una última patada a la jaula y se volvió hacia quienes estaban con ella. Recógelo. Arena otra vez. Raven me observó con una sonrisa curiosa mientras me llevaban a ese pozo familiar y odiado. Ni siquiera traté de resistirme cuando me arrojaron de nuevo. No tenía sentido hacerlo. Aterricé. Busqué metal. Yo falsifiqué. Yo maté. Subí de nivel nuevamente. Entre los ataques de dolor y agonía, la breve oleada de placer que se sentía al subir de nivel era como una droga. Cuando mi cuerpo se volvió un poco más fuerte, significó que las heridas de antes dolían un poco menos. Fue incremental y temporal, ya que acababa de sangrar de nuevo, pero la ráfaga, la sensación inmediata, fue lo único bueno que tuve al cuidado de Raven. Lo atesoré. Disfruté de ello. Lo quería. Dioses, como lo quería. Era el vino más dulce, la carne más tierna, la sensación del agua caliente después de un día duro o la suave caricia del cuerpo de Black contra el mío. En cierto modo, comencé a transmutar esos sentimientos en él. Había crecido tres o cuatro niveles, en lo que debían ser solo unos pocos días. Tenía pocas formas de llevar la cuenta del tiempo, ya que dormía entre cada serie de combates y nunca recibí el beso de la luz del solo el aire fresco. Podrían haber sido días, podrían haber sido semanas. Solo se me permitió vivir el momento. ¿Es una prisa, no? Preguntó Cuervo. Me di cuenta, adormilado, de que ella estaba abajo en el ring conmigo, arrodillada frente a mí. Esa sensación, la fuerza, no se parece a nada en este mundo. La bebida, la comida y el sexo son transitorios. El amor envejece o se vuelve familiar. Pero esto, nunca envejece. El cuerpo siempre tiene más fuerza en él, y la sensación de ello, es embriagador. Delicioso. ¿Lo sientes, no? Monstruo, susurré. Tú, Monstruo. Ella rió. Si soy un Monstruo, no soy diferente a ti. Puedo ver el deseo en tus ojos. ¿Quieres hacerte más fuerte? ¿Quieres matar y crecer? ¿Serías bienvenido en tu gremio? ¿Incluso confías en ti mismo con ellos? O tal vez, susurró, solo tal vez quieras volver. ¿Por qué no lo harías? Siete personas de un nivel cercano al tuyo. Sus labios rozaron mi oreja. Piensa en toda la experiencia que hay dentro de ellos. No. La repulsión rugió a través de mí. Agarré la espada corta que había usado para matar a su último combatiente y me lancé hacia la garganta de Raven. Estaba tan cerca que no podía esquivarlo, excepto que, de alguna manera, lo hizo, retrocediendo y alejándose bailando con una amplia sonrisa. La seguí, desesperada por borrar esa sonrisa de su rostro. ¿Me quieres? Ella bromeó. ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte? Estoy en el nivel 112. ¿Tú tienes qué, 48 ahora? ¿Casi 50? Tengo más del doble de tu nivel. Soy el doble de fuerte que tú. El doble de rápido. Pero, ella agarró mi muñeca y me acercó, lo suficiente como para susurrarme las palabras. Piensa en cuántos niveles ganarías si me matas. Mis ojos se abrieron. Me quedé sin aliento. Raven me soltó, dándome la oportunidad de atacar por ella. Ella esquivó entre cada golpe, riéndose todo el tiempo. Imagínalo, Jaune. Ese sentimiento que has llegado a amar, la sensación de ganar un solo nivel. Imagínate eso con cuánto podrías ganar de mí. ¿Cuánta experiencia te daría alguien por encima del nivel 100? ¿Diez niveles? ¿20? ¿25? ¿Te lo imaginas, Jaune? ¿Te imaginas cómo se sentirían 25 niveles a la vez? No pude. No podía imaginarlo. Pero quería sentirlo. Yo lo quería. Quería tanto su ex. Con un rugido, me lancé hacia ella. Dámelo. El mundo explotó en dolor y luz blanca, cuando su puño se enterró en mi estómago. No la había visto moverse, y mucho menos preparada para el golpe. Doble su puño, la espada se deslizó de mis dedos repentinamente sin nervios. No doy nada. Si no eres lo suficientemente fuerte para aceptarlo, no te lo mereces. Jadeando, me desplomé en el suelo, la oscuridad arrastrándose desde todas direcciones. Lo último que vi fue a Raven pasando por encima de mi cuerpo y la oí llamar a Bernal. Vendas, comida y agua. Déjalo descansar esta noche, pero no pelearás mañana. Ahora que tiene ganas de hacerlo, veamos cómo se las arregla sin ello. Odiar. La odiaba. La odiaba más que a Bernal, más que a Salem, más que a nada. Quería matarla. Barra, barra. ¿Estás bien? Preguntó Lisa, tratando de alimentarme. No, ¿qué estoy diciendo? Por supuesto que no estás bien. Había lágrimas en su rostro, pero hacía mucho que se habían secado. Por más horrible que haya sido mi terrible experiencia, yo era muy consciente de cómo debía ser para ella, incapaz de siquiera influir en su propio destino. Podría pelear. Aquí, todo lo que podía hacer era esperar que Raven no la matara. Estoy bien. Eso es mentira, Jaune, y lo sabes. Te estás cayendo a pedazos. Hay tanta sangre que no sé cómo no te has desangrado ya. Han pasado días. Dos. Adivine. Dos. Prueba con cuatro. Hemos estado aquí durante cuatro días. Al menos, a juzgar por las comidas. Ella sollozó pero logró esposar una débil sonrisa, empujando un poco más de pan a mis labios agrietados. Lo tomé y tragué, tratando de ignorar cómo la sangre de mi labio partido lo sazonaba. ¿Alguna vez saldremos de aquí? Ella preguntó. No estoy seguro de si debería molestarme en tener más esperanzas. Un día estarás demasiado herido para defenderte y morirás. ¿Qué me pasa entonces? Probablemente me arrojarán al hoyo y me matarán como un animal. No había nada que pudiera decir al respecto. Todo era verdad. Quería decir que alguien nos encontraría y nos rescataría, pero eso era un sueño sin esperanza en este momento. Estábamos atrapados en alguna isla, enviados aquí a través de un portal. No había pistas que seguir y no sabía dónde estaban los capas grises, por lo que no tendría idea de dónde estábamos ahora. Realmente estábamos en deuda con los caprichos de Raven. Si ella deseaba que viviéramos o muriéramos. Lo siento, dijo Lisa. Confundida, mis cejas se arquearon. ¿Por qué? Esto, siento que es mi culpa. Si no te hubiera envuelto en New Dawn, esto no habría sucedido. Estarías a salvo en el palacio. Fue gracias a esas personas enviadas a matarme que fueron capturados. No creo que Raven haya venido por ti. Si ella realmente me quisiera, me habría encontrado sin importar nada. Supongo. Lisa levantó las rodillas hasta la barbilla. ¿Pero por qué te quiere? ¿Sólo para luchar y morir? Podría haber tomado literalmente a cualquiera para eso. ¿Por qué tú? ¿Por qué había sobrevivido a Salem? ¿Por qué los capas grises querían emular eso? Aún así, Lisa tenía razón. Si querían entender cómo pedí un deseo y cómo viví, entonces matarme en algún lugar no conducía a eso. ¿Cuál fue el punto de todo esto? Tenía la sensación de que lo descubriría muy pronto si sobrevivía a las tiernas misericordias de Raven. Duerme un poco, le aconsejé, adaptando las acciones a las palabras y dándome la vuelta. Si vamos a encontrar una salida, si hay una salida, solo llegará cuando ambos estemos con todas nuestras fuerzas. Cuando lo estés, dijo Lisa con tristeza. Soy un granjero. Pase lo que pase, nunca seré más que una carga. Intenté pensar en una respuesta, pero las palabras me fallaron. Realmente no había nada que decir al respecto, no en una situación como esta. Lisa sonrió. Buenas noches, Jaune. Buenas noches. Barra, barra. Él no está en la ciudad, dijo Jan, sentándose junto a Pirra. Frente a ella, estaban sentados Weiss y Black, este último jugueteando con su daga. Crow tomó una de las Whisper Stones y voló por toda la ciudad. La probó en todas partes. No está en Vale. Ya lo sabíamos, espetó Black. Dijiste que ella tomó un portal. Eso no estaría muy cerca. Podría haber sido, argumentó Weiss, crear un portal por tu cuenta es difícil. Teniendo en cuenta que ni siquiera es una maga, debería ser imposible. ¿Sabes cómo lo hace, Jan? Ella es tu polilla. No digas esa palabra. Los ojos de Jan estaban cerrados con fuerza y su respiración era uniforme. Esa cosa no es mi madre. Ella me dio a luz, pero eso no significa nada. Summer era mi madre. Fue la única madre que tuve. Weiss asintió y se disculpó en silencio. Muy bien. Pero tu padre y Crow eran estudiantes con ella, ¿correcto? ¿Alguno de los dos sabe cómo? Siempre tuvo algo que ver con su pasiva. Eso es todo lo que sé. Papá nunca habla realmente de ella. Crow hace aún menos. Solían ser cercanos, pero, las cosas cambiaron. Cuando ella te abandonó. Ese fue el comienzo, pero fue solo eso. Ella sacudió su cabeza. De cualquier manera, Crow ha estado tratando de ponerse en contacto con viejos contactos, para ver si la han visto. Está tomando tiempo. Las cosas en la ciudad no lo están haciendo más fácil. ¿El nuevo amanecer sigue arrasando? Preguntó Pirra. Arrasar es un término fuerte. Están enojados y acusan al rey de orquestar la muerte de su líder. Aún no hay violencia a gran escala, pero ha habido algunas peleas. Algunos miembros de New Dawn han sido arrestados. Apuesto a que eso calmará al resto. Sí. Está empeorando las cosas. Si el plan de los Grey Cloaks era robarse al líder y dejar que la ciudad se desmoronara, han hecho un buen trabajo. Todo lo que se necesita es un guardia de la ciudad agresivo y todo el lugar. Va a estallar. No podría importarme menos la ciudad, si se oblaque. Necesitamos encontrar a Jaune. No podemos, dijo Yang. Deseó poder decir algo más, pero no había nada. Cuando Black le lanzó una mirada furiosa, buscando por un momento que pudiera dejar a Viacón e intentar encontrarlo a pie, Yang le agarró la muleca. Mira, Raven dijo que regresaría en una semana y que, si él sobrevivía, lo traería consigo. Eso, es lo mejor que podemos esperar. ¿Quieres confiar en el líder de los capas grises? Querer es una palabra fuerte. Estoy diciendo que no tenemos otras opciones. El tío Crow seguirá intentando encontrarlo, pero nunca hemos podido localizar su base, así que no es que tengamos ninguna pistas. Raven no mentiría, no así. ¿Cómo puedes estar seguro? Preguntó Pirra. ¿Por qué no necesita mentir? Raven cree en la fuerza, y para ella, la capacidad de decir la verdad es parte de eso. Hará lo que quiera, cuando quiera, y si alguien quiere intentarlo, detenerla, necesitarán ser lo suficientemente fuertes para hacerlo. Y Raven probablemente quería que intentaran detenerla. Para ella todo era un juego, una oportunidad de aumentar su fuerza y probarse contra las personas más fuertes. A Yang no le habría sorprendido que se hubiera unido a los capas grises por esa misma razón. Lo único que podemos hacer es entrenar. Entrenar para cuando ella regrese. Tres días, espetó Black. Tres días si se refiere a una semana al día, y quieres que desafiemos a alguien que, según tus propias palabras, está muy por encima del nivel 100. Yang levantó una ceja. ¿No vas a desafiarla? Los ojos de Black se entrecerraron. Yo no dije eso. La cosa es que vamos a tener que luchar contra ella de cualquier manera. Incluso si solo podemos obtener un nivel, es mejor que nada. El tío Crow no podrá encontrar nada, no importa cuánto lo intente. Ninguna ilusión por más que hagamos ilusiones va a solucionar eso. ¿No puede el archimago hacer algo? El tiempo es demasiado limitado y el alcance demasiado grande, afirmó Waze. Los mapas que hizo para vacuo solo funcionaron porque había dos y él sabía que el objetivo estaba en vacuo. Raven podría haber llevado a Jaune a cualquier lugar de Remnant. Incluso podría estar en movimiento casi continuo. Todo lo que podemos hacer es esperar. El sofá se echó hacia atrás cuando Black se levantó de repente, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Waze hizo a demanda seguirla, pero Jan le hizo un gesto para que se detuviera. Déjala ir. Necesita sacarlo de su sistema. ¿Es seguro dejarla ir sola? Ella mirará alrededor de Vale o inspeccionará donde lo llevó Raven. Tal vez peleará con algún Grimm. Trabajará para aliviar la impotencia. Jan suspiró, deseando poder hacer lo mismo. Ella es una niña grande. Más fuerte que la mayoría de nosotros. Ella estará bien. MNM. Waze no parecía convencido. ¿Cómo está Ruby? Ella preguntó. Uck. Casi igual de malo, pero de alguna manera se culpa a sí misma. Ya sabes, lo habitual. Piensa que debería haber estado allí para luchar contra Raven y que todo habría sido diferente si lo hubiera estado. No lo habría sido. Lo sé, tú lo sabes. Creo que Ruby también lo sabe, pero tú sabes cómo es. Quería ponerse a prueba contra Raven, vencerla. Dioses, era lo último que Jan quería, especialmente después de lo que le pasó a Samer. Su hermana pequeña era una heroína y sabía que no podía mantenerla fuera de peligro por completo. Aún así, Raven era un enemigo al que no quería que Ruby se enfrentara. La puerta de la habitación se abrió y Ren entró. ¿Ren? Preguntó Pirra. ¿Ocurre algo? Ospin quiere que todos los estudiantes salgan a las calles para ayudar a disminuir las tensiones. Somos técnicamente neutrales en los problemas entre la casta noble y Nuevo Amanecer, por lo que espera que ponernos entre los dos lados en lugar de los guardias de la ciudad evite cualquier resultado desfavorable. Jan resopló. ¿Es idea de Ospino del Rey? No lo sé, pero no hace mucha diferencia de cualquier manera. ¿Y qué hay de esos mercenarios que capturamos? ¿Ya han sido juzgados? Todavía no. O si lo han hecho, nadie está hablando. La expresión tranquila de Ren se endureció por un breve momento, antes de volver a su calma pasiva habitual. ¿O no somos lo suficientemente importantes como para saberlo de una forma u otra? Ospin nos lo diría, argumentó Pirra. Lo haría, a menos que no pueda. Todavía responde ante el Rey de Vale. No creo que haya ninguna evidencia de cualquier manera. Si el Rey descubre que los nobles estaban detrás de los asesinos, como todos creemos, entonces lo hará. Solo justifican las acciones de New Dawn. Probablemente esperarán hasta que esto termine para interrogarlos. O echarán la culpa a otra persona, probablemente a los capas grises. Joder, maldijo Jan, poniéndose de pie. Esto sigue mejorando cada vez más. Bien. Raven está torturando a Jaune para que se vuelva más fuerte, y New Dawn está implosionando sin lisa para moderar su agresión. Si, aún le ha ganado algunos niveles, pero no, no enumeraré las diferencias en este capítulo. Principalmente porque aún puede haber algunos más, y preferiría dar la lista de estadísticas una vez que haya dejado de crecer. Me ahorra tener que hacerlo dos veces para este capítulo y el siguiente. Próximo capítulo. 7 de enero. Patreon.com. Barra oblicua. Corazón.